Bueno, con mucho cariño para Oscar Paz, Bate Chamamé, acá de Pozo Viejo, de la mano de Alejandro y del amigo Paz. Con mucho cariño, Perico para vos. ¡Suscríbete al canal! Cuando se halle la bailanza, le da el mundo a la garganta, se quede la gente por adentro. Baila el perfil y con esto le da la seca seguido. A la botella de vino el tirano largo el pico, o el grano toma perico, de eso a su contenido. ¡Hola, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Gracias.